Bueno, vamos chicos Tienes que estar aquí Y más chiquita Bueno, es lo mismo Es lo mismo Mira, el hombre no está aquí No, no, no No, no ¡Gol! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No lloro por los palos. No me mueres. ¡Oh, Dios! Casi, pero no. ¡Porqué! Y no. Tengo que ir a la distancia. No, 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 no. Si no, por favor. Fuera, fuera. No, fuera. ¿No se me va así? No, no, sí. No, no, sí. ¡Ay! 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 ¡Huevos! Me quedé sin salir. Bien chicos, se termina esto un empate, mentira, 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 pues él gana otra vez y dale likes para aquí. Vale, 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 listo? Vamos con toda la próxima.